La FIFA dio a conocer la resolución del partido suspendido entre Brasil y Argentina. No importa cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el clásico más importante del mundo se juega como sea. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Finalmente la FIFA comunicó la resolución del partido entre Brasil y Argentina que comenzó a disputarse en Sao Paulo el 5 de septiembre del año 2021. Se tomó cinco meses para dar a conocer que el partido se va a jugar en cancha neutral, que Brasil deberá pagar 550.000 francos suizos, que la selección argentina deberá abonar 250.000 francos suizos y que cuatro jugadores argentinos, los cuatro provenientes de Inglaterra, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, tendrán dos partidos de suspensión. Esto fue el fallo oficial. Esto se conoció el 14 de febrero a las 12 del mediodía hora argentina. Siete minutos después, Chiqui Tapia comunica a través de su cuenta de Twitter oficial que la selección argentina iba a apelar, diciendo, como presidente de la AFA me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la selección argentina siempre. Siempre, minutos más tarde, sale el comunicado de la AFA confirmando justamente que la Asociación del Fútbol Argentino ha solicitado los fundamentos legales de la decisión a fin de presentar la correspondiente apelación en tiempo y forma. La idea de la dirigencia argentina es que los cuatro jugadores provenientes en aquel momento de la Premier League no sean sancionados. En algún momento se especuló con que esa sanción se iba a cumplir en partidos amistosos. Por eso se habla de una resolución light, algo de dinero que deban pagar las dos federaciones y una sanción también suavecita para los cuatro jugadores argentinos. La apelación argentina va a ir por ese lado, por evitar que sean sancionados los jugadores y que puedan seguir siendo parte del seleccionado argentino. Se viene un año de definiciones y estar ausente en dos partidos puede ser definitorio para la conformación de la lista final que va al Mundial de Qatar. Antes de continuar los quiero invitar a que se descarguen OneFootball, una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol, el minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo. Podés ir a tu equipo favorito, podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición, te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet, lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación o si no con el link que aparece en la descripción. Recuerden OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. A modo de opinión y prácticamente de manera objetiva, hay que decir que FIFA, donde había un problema, encontró un negocio. ¿Por qué digo esto? Porque en junio del año 2022 no había nada de competencia FIFA importante y la UEFA, que cada vez tiene más confrontación con la FIFA, tenía el comienzo de su United League. ¿Qué significa esto? Que iba a ser protagonista del verano europeo. FIFA, con este partido, encuentra competencia, encuentra un negocio donde atraer a la gente que le gusta al fútbol, porque va a ser más importante el mejor clásico de selecciones del mundo que el comienzo de una competencia europea que va a terminar dos años después. La FIFA, con la excusa de que los partidos se ganan en la cancha, que está bien y realmente soy de los que piensan eso, encontró la manera de hacer plata, porque ese partido no se va a jugar a puerta cerrada, como sí fue el Brasil-Argentina, se va a jugar en un campo neutral, en un país neutral y con la totalidad del aforo. Eso significa que alguien se va a quedar con todo ese dinero y no va a ser justamente Brasil, que era el local en aquel partido. Me voy al fútbol, por un momento, porque si bien la parte burocrática y judicial y legal es importante en este punto, nos gusta hablar de fútbol. Y en materia futbolística no sé cuánto nos conviene jugar con Brasil a cuatro meses del Mundial, o a cuatro meses de conocerse la lista definitiva. Porque me voy al 2018 y aquel partido con España, en marzo, nos hizo ruido, porque perdimos por goleada, porque fuimos totalmente humillados futbolísticamente por una selección que era superior. Hoy creo que el panorama es distinto, porque Argentina no está seis goles abajo de Brasil, incluso no sé si Argentina está abajo de Brasil como equipo, quizás sí en individualidades, pero como equipo hemos demostrado que se le puede ganar, que podemos jugar de igual a igual y que podemos ser campeones de América en su cancha. Pero creo que junio y septiembre, las dos fechas previas al Mundial, deberían ser momentos para pulir, para analizar, para poder estudiar, para mejorar, no para ganar. Argentina va a jugar con Brasil para ganar el partido, no para probar un sistema nuevo, no para probar un jugador nuevo, no para ver qué detallecito hay que se pueda pulir de cara a la lista final, sino que Argentina contra Brasil va a poner el mejor equipo posible, porque los clásicos hay que ganarlos. Y cuando es un momento del año donde la selección argentina debería estar pensando en cómo jugar, Argentina va a estar pensando en ganar. Sinceramente, es lindo jugar con Brasil, siempre es lindo. Amistosos, no amistosos, por los puntos finales de América, siempre es lindo jugar con Brasil. Lo que me hace un poquito de ruido es el calendario, que sea cerca del Mundial y que genere un dolor de cabeza extra, es gastar energía en un partido que está fuera del calendario. Porque prefiero, justamente en junio, jugar hasta con una selección de CONCACAF o de África, porque los europeos en el mes de junio están ocupados con su competencia, antes que provocar este estrés que genera un clásico. Lo quiero jugar siempre. ¿Deberíamos jugarlo? No creo. Mi opinión va por ese lado. Que obviamente cuando llegue el mes de junio, vos, yo y todos los que seguimos la selección argentina vamos a estar esperando ese partido con Brasil. ¿Por qué? Porque siempre queremos ganarlo Brasil. Porque si bien Uruguay, Chile, hablan de clásicos con Argentina, nuestro clásico es Brasil. Y nosotros arrancamos las eliminatorias y buscamos el almanaque para ver cuándo jugamos con Brasil. Porque nos cuesta ganarle, porque en muchos momentos de la historia fuimos inferiores a Brasil. Hoy creemos que, a pesar de que ellos tienen jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, nosotros tenemos hoy mejor equipo, mejor funcionamiento y una actitud ganadora que hoy a Brasil le cuesta. Esa es mi opinión con respecto al partido. Ahora bien, hay que ver qué pasa con estos suspendidos. Yo creo que la apelación de AFA va a ser fructífera y los cuatro jugadores no serán sancionados. En caso de que esto no llegue a buen puerto y sean sancionados, creo que nos conviene que sea justamente contra Venezuela y Ecuador para que no sea contra Italia y Brasil, que es lo próximo que vamos a tener en el calendario. Venezuela y Ecuador se juegan en marzo, Italia y Brasil se juegan en junio. Creo que hay que sacarse de encima cuanto antes estas sanciones para tener a Dibu Martínez, a Cuti Romero, a Gio Lo Celso y a Emiliano Buendía con la selección lo antes posible. Porque mientras más pasa el tiempo, es peor para la conformación de la lista. Saquémonos en estos dos partidos que a priori serían accesibles. El primero por una cuestión de que Venezuela ya está eliminado y el segundo porque los dos equipos van a llegar seguramente clasificados. Argentina es un hecho, Ecuador lo más probable que así sea. Por eso creo que van a tener más carácter de amistosos estos dos partidos de marzo que los próximos dos. Y además hay que decir que el de Brasil no es amistoso. Es un partido por los puntos y hasta se puede ganar las eliminatorias en ese partido. Así que todo tiene una cuota emocional que creo que no era necesaria para el momento. En junio, Argentina no tiene que preocuparse por lo humano, por lo emocional, por la garra, por la pasión. Tenemos que pensar. Tenemos que ser una selección que en el mes de junio sea fría de mente. Sea una selección pensante. Buscando detalles. Tratando de pulir el equipo lo mejor posible. No preocupándonos por ganar un partido. Pero bueno, la cuestión está así. Brasil, te esperamos con los brazos abiertos. Cuando quieras, donde quieras y por lo que quieras.